Música ¿Cómo estamos banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días A ver que nos estén viendo y gracias por acompañarnos en los programas de Freibiker Y pues, bueno, a ocasión nos vamos a ir a hacer una visita al municipio de San Andrés, sin duda Ya entró la nueva administración, ya están trabajando, ya no como otros, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a conocer al nuevo director de Protección Freed Saben que trabajo aquí en el bajo número de Protección Freed Saludos a todos los brothers, a todos los peritos amigos que tenemos aquí por la ciudad de Puebla que nos ven Y pues vamos a conocer a ver qué tal nos va Con esta nueva administración y qué nuevas reglas del juego hay Y pues sabíamos que es el camino más corto para mí en este momento Pues es Cimetod a los dos ponientes, que es esta calle por donde venimos Y de ahí pues ya tomar hacia Prolongación Reforma Y de Prolongación Reforma damos vuelta al Cerro de la Paz y bajamos por El Gonzalo de la Universidad de San Agua, la cortemos, la cortemos Y entramos a lo que es el inicio de la recta a Cholula Y en el video anterior vimos ahí que había unos ollisisisísimos Por aquí hay también algunos ollis que están bien canitos Que estaban muy grandes, que parecieron casi casi un socavón ya Este piso de esta avenida tiene... Ah mira aquí está, eh, piso grandísimo Tiene adoquín, entonces como se le van quitando y cayendo de esos adoquines Hace más grande de hoy, aquí está el otro en el piso de una silla de asfalto Voy a tener cuidado ahí, estamos con la mendoza de las aguas Porque ahí sí, nos caemos y la verdad sí, nos vamos a deslimar muy feo Además de que el motor, etc. Puede ser de ahí algunos, de unas averías Se puede estropear, pues el rim o la suspensión O pegar en el motor y bueno, algo, algo feo Además de que pues, esta calle viene con muchos micros Nos caemos y cualquier descuento se pueden atropellar Entonces pues, aquí está dos oriente Poniente, pues atraviesa 5 de mayo O dos poniente-oriente, como quieran ver Es una vialidad donde pasan muchas rutas de combis y de micros Sobre todo mitos, cómics casi más, pero micros, ¿sí? Y ya saben que todos los microbuseros van a la misma escuela Les enseñan a irrespetar la ley al parejo y todos igualitos Y como siempre, pues como las están checando, van jugando carreritos Pues esto es lo peligroso aquí de nuestros queridos microbuseros poblanos Saludos también a todos microbuseros que nos están viendo, ¿eh? Así que carnalitos, tengan un poquito más de precaución Yo sé que les gana el tiempo, pero pues bueno Más vale llegar un poquito, un minutito tarde Si no, que los van a enucar el bote por atropellar a alguien, ¿eh? Y ya estamos llegando aquí a la intersección Que es la diagonal y la dos poniente Entre esos ponientes, 5 de mayo hacia abajo O hacia mi espalda, es oriente Pasando hacia el 5 de mayo Y bueno, les digo, ya estamos llegando Y bueno, les digo, ya estamos llegando Aquí entre esos ponientes, lo que es La diagonal, los defensores Y vamos a dar vueltas a la izquierda Para llegar a La prolongación, reforma La primera vez En la vuelta Y lo mismo, también esta Es una avenida muy congestionada Por microbuseros y cómics Aquí sí pasa más cómics Y lo mismo Aplicas bien el van Los cómics y los microbuseros Siempre van echando carreritas O sea de las mismas rutas Siempre van echando carreritas Y ahora sí De aquí Todo derechito Llegamos hasta Creo que es la segunda La tercera Vuelta Que va hacia la izquierda Subimos el carro de la paz Y empieza la recta Alguna vez ya por ahí Hice un video sobre la recta Segunda Y cuanta cocinada Y la verdad Pero bueno Vamos a pasar por ahí Que por cierto Están bien mal las condiciones De esa recta No, 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 no Esas administraciones Pasadas De veras De veras De veras Hijo De veras De veras De veras De veras De veras No, no No, no Lo que nos quita Nada De veras De veras Esas administraciones pasadas hicieron un caos en nuestra ciudad, falta de mantenimiento, nuestras calles llenas de hoyos, el socavón, bueno, para que no nada más tenga un solo municipio, la mayor parte de los municipios no solo, la verdad es que en Marquesotes hay unos municipios más aplicados que otros, pero bueno, no vivo en uno de ellos, optimadamente esperemos que ahora si nos arruin nuestras calles, ya chole ¿no? como dijo el viejito que vive en palacio, ya chole, jeje aquí no sirve este semáforo, a ver, déjenme ver paso, paso, paso y bueno, ¿por qué me vengo por aquí? porque es más fácil, no hay tanto tráfico como la otra avenida, las dos calles abajo, y pues podemos movilizarnos un poquito con mayor seguridad, ¿por qué? pues casi no hay vehículos que suban hacia el cerro, y pues aquí, aquí esta calle donde vamos, siempre va a haber tráfico, ahorita porque es temprano, mi cita es a las diez de la mañana, obviamente está según el reloj, son nueve veinte, ajá, nueve veintiuno, entonces aquí vamos si hay poco tráfico, ¿no? como se pone como a las dos de la tarde, y bueno, aquí esta zona ya es casi al final del Cerro de la Paz estas viaduras que estamos checando ahorita aquí en la cámara, obviamente pues unos van para Tese del Plan Sur, otros para Tese del Plan Norte, y aquí ya vamos caminando a nosotros hacia el municipio de San Andrés Saluda, tenemos que llegar a una casetita de liquidancia, que está a unos cuantos metros de donde está la gasodinería, esta, aquí, a siguiente semáforo, ya, estamos en la caseta, y comienza la recta cheluda, me voy despacito porque también la recta tenía unos hoyísimos bien cañones, la última vez que vine, parecía yo, este, iba esquivando balas, ¿no? porque, a derecha, izquierda, derecha, izquierda, y, hay que ponerse bujados, ah, mira, creo que acaban de redaminar, ah, que buena onda, digo que no hay ni raya, y está padrísimo, ahorita este asfalto, este nuevecito, ah, que buena onda, eh, eh, vine a San Andrés hace dos semanas, y estaba re feo, eh, que buena onda, eh, está bien, que chido hasta el, la moto sufre menos, desgasto menos llantas, ocupo menos gasolina, no tengo que estar de, padeciendo ahí con tanto hoyo, y no tengo que andar brincoteando por, mal, mala, este, mala calidad, y mal estado de, la cinta suéltica, está nuevecita, como carpetita, bien chiquita, ojalá así fuera toda la ciudad, sueño verdad, está bien, no puedo fijarme hasta en el paisaje, no puedo estar atento a la carretera, no, qué chiquito, gracias Dios por escuchar mis súplicas, de veras no las hiciste, que buena onda, a ver si hasta puedo admirar, como decía yo, el paisaje a mi alrededor, no tengo que estarme preocupando de estar viendo la carretera, ni de algún carro que por esquivar un bache me vaya a atropellar, y yo también, me estaré fijando que me vaya a oquear algún hoyo, ah, hasta acá llegan, ajá, a ver vamos a avanzar de, están haciendo la cola, si ya están ahí, esas cosas naranjas, como se llaman, de tráfico, se me fue el nombre, vamos a ir atrás del brother, este es lo bueno, andar en moto, aquí cabe uno bien, puedo uno meter, a ver, a ver que acá estamos, ahí yo creo que atrás del, más adelante, ya no creo que vamos a poder caer, está muy pegadito, todas estas cosas de tráfico, y pues ya saben, aquí esta moto es un poquito más ancha que lo normal, aquí me voy, aquí le hacemos el loco, a ver, chance, chance, ya me metí, ah, que buena onda, están arreglando, bueno, obviamente pues empiezan de un lado, luego del otro, aquí por lo que veo, ya están, aplanando del otro lado, que es el lado derecho, terminaron el izquierdo, que es el de alta, bien, muy bien, creo que es el del gobierno del estado que está trabajando, bueno, pues felicidades, gracias por arreglar, es esa obligación, pero carajo, que buena onda, ah, aquí más adelantito ya nos encontramos a la derecha, me estoy viendo, eh, y aquí están arreglando la parte izquierda, ok, muy bien, eh, no manches, estaba arreglado, si vean cómo se ven ahí los rayones ahí, de otro hoyo ahí, no, 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 así estaba, así estaba arreglado de todo, lleno de hoyos, de rayones, de cosas así, medios feonas en la carretera, que, pues, obligan a los conductores a, a esquivarlas, entonces, eso va a provocar algunos accidentillos por acá, sobre todo alcances, alcances, afortunadamente atropellamientos, hasta ahorita que yo recuerde, no, ahorita, ya ha habido muchos, pero ahorita no, pero bueno, vamos con seguridad, esto es chido, qué bueno, no, no, digo, híjole, a qué indiferencia de cómo está el asfalto aquí, donde ya redominaron, no, bien, no, 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 si está acá, no, bueno, pues, bueno, ya vamos llegando a San Andrés, no se les olvide, brothers, por favor, amigos, que están viendo, suscríbanse, acuérdense que cada vez que ustedes se suscriben a cualquier canal de YouTube, a cualquiera, los desarrolladores de estos videos, pues nos dan esos ánimos, ¿no?, porque sentimos que realmente nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de grabar, editar y todo, pues vale la pena, y eso uno lo hace para compartir un poquito de lo que uno vive todos los días, ¿no?, así que amigos, por favor, ayúdennos, suscríbanse, obviamente, por favor, denle like, compartan los videos, y pues, brothers, por favor, síganos, aquí en Flybiker, eh, probablemente haga, un videillo, sobre Flybiker esotérico, por ahí, me hicieron algunas preguntillas sobre la glándula pineal, pues vamos a ver, que todo el mundo ha escuchado la glándula pineal, muchos no saben dónde está, ni cómo funciona, no sé, en otro videíto se los vamos a explicar, así que, pues, acompáñenos también, a ver ese video, que subiré, yo creo que esta misma semana, déjenme prepararlo, voy a poner algunas imágenes, para que se den cuenta de cómo este rollo, y que tan importante es la glándula pineal, para muchas cosas, porque pues de ahí, podemos generar la serotonina, y la melatonina, son dos, eh, sustancias químicas que genera el cerebro, que son importantes, pues para nuestro desarrollo, para no enfermarnos, incluso, podemos evitar muchas enfermedades, como cáncer, pero bueno, esto lo van a ver, lo van a ver ahí, en el video, de la glándula pineal, a ver, me tengo que meter por acá, a ver, a ver, por aquí también hay una alcantarilla, que no tiene tapa, a ver si ya se la pusieron, paso a paso, así ya está, la alcantarilla está de acero, no estaba la vez pasada, y también es un susto ahí, porque si, te matas fácil, sales disparado desde el frente, si no es que caes, adentro del carrito, que va adelante, o si no, desfregadas, si te das en la torre, y pues bueno chavos, hasta aquí dejamos el video, nos estamos viendo, para el próximo capítulo, no se pierdan lo de la glándula pineal, voy a hacer otro video, por ahí en Saliba, que es esotérico, muchas gracias por acompañarnos, ya saben como siempre, cuídense, protéjanse, usen su equipo de seguridad personal, por favor, y ya saben, la recomendación de siempre, pórtense mal, cuídese bien, y neguen todo, ahí nos vemos, adiós, bye, chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.